¿Qué momento llega para llevarme al aeropuerto? Oye, Serena, ¿y Juan José va a estar en el aeropuerto? Sí, sí, supongo que sí. Pero que no te das cuenta, mija, que ese muchacho le está trayendo problemas a mi aurorita en su matrimonio. ¿Por qué no te cansas de metérselo entre los ojos? ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Por qué no respetas la memoria de mi difunto hijo? ¡Tu reputación! ¿Cómo es posible que esté saliendo con ese mamarracho? Te prohíbo que te acerques a ese hombre. No quiero ser hombre cerca de mi familia. Güey, vamos a hacer la jugada ensayada. Te voy a hacer el pase y debes hacer gorciones. ¡Leo! ¿Sofi? ¿Qué haces aquí? ¿Podemos hablar? Yo mejor te espero en el coche, güey. David, ¿me estás evitando? Claro que no, Sofi. ¿Pero qué dices eso? Lo que pasa es que han habido muchas broncas ahora en la casa y eso me pone mal. ¿Y por qué no me lo dijiste? Nosotros siempre nos contamos todo. Es que en estos días, con los exámenes, el entrenamiento, es más, ya vamos tarde. Pues, ¿los acompaño? Tú somos Sofie. Leo. Mira, te prometo que después del entrenamiento voy a tu casa y te cocino algo, vemos una película. Hacemos lo que tú quieras. ¿Ven? ¿Promise? Promise. Hola, Cere. Oye, ya estoy terminando aquí y paso por ti para llevarte al aeropuerto. No, no, Auri, tú estás muy ocupada. Te voy a decir a papá que me lleve al aeropuerto, mejor no vengas, ¿sí? ¿Por qué? Mira, ya terminé. Este, voy por ti para que no llegues tarde, ¿ok? Ahorita te veo. Bye. Ya terminé de checar la temperatura de los tancas, así que voy a llevar a cenar al aeropuerto. Regreso antes de que se haga el cierre. Bien. ¿Y esto? ¿Qué haces con esa maleta? Ya me voy para mi casa, ya me siento bien. Además, ya estuvo bueno estar dando lata aquí también. Yo no te puedo decir. Necesitas cuidados y buena alimentación. No, no, lo que necesito es mi casa y mi tranquilidad, ¿eh? Y no tenerte a ti dándome órdenes ahí todo el santo día. ¿Sabes una cosa? Ve a mandonear a tu esposo, a tu hijo, ¿eh? Porque conmigo nunca pudiste y no vas a poder. Vétetelo en la cabeza, ¿eh? Papá. 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 Hola, Mercedes. Natalia, ¿cómo estás? Quería hablar con Joaquín, pero no lo localizó. Acaba de salir. Por terco y maleducado, se fue a su casa. Hace lo que se le da la gana, como siempre. Llámalo tú, a ver si a ti sí te hace caso. Es que te juro que no sé qué pasó. Antes de irme, yo chequeé la temperatura de los tanques y ajusté los termostatos y estaban bien. ¿Verdad, Roberto? Sí, sí, supongo que sí. Entonces, ¿cómo te explicas que subiera tanto la temperatura, eh? El tanque estaba a 10 grados por encima de lo que debía Aurora. No entendías la cabeza, ¿qué estabas viendo? El vino se fermentó de más. De verdad no sé qué pasó. ¿Sabes qué pasa? Pasa que eres una irresponsable porque estás pensando en otras cosas menos en tu trabajo. Claro, para ti era muchísimo más importante llevar a Serena al aeropuerto que hacer bien tu trabajo. Por tu culpa se acaban de perder 4.000 litros de vino. Dimas, vacía los tanques. ¿Vas a tirar el vino? ¿Qué tienes que hiciera con ellos? ¿Vinagre? Mira, si no me quieres creer es tu problema. Y si quieres descuéntamelo de mi suelo. Mira, por supuesto que te lo va a descuentar. Vámonos, Dimas. ¿Qué pasa? El compadre se le reveló a Natalia. Se fue a su casa. Le voy a llevar una sopa. ¿Pienes? No, mire, ni loco. Tú como que todavía no te acuerdas de todas las cosas que me dijeron en el hospital, ¿verdad? Yo estoy hasta la coronilla de esa guerra. ¿Y sabes qué? Te pongas como te pongas. Joaquín es mi familia. Y yo voy a ir a verlo. En la tarde. Sí, está buenísimo, compadre. No como ese caldo de sabio que hace mi hija que dice que para bajar el colesterol, que la ayuda a ligar. No sé qué tanta bola de sandera se dice la verdad. Ya déjela en paz, compadre. Ya suficientes problemas tiene con la bodega. Antes diga que lo estuvo cuidando. Sí, vamos de mal en peor. Y después de lo que pasó con la bella dama, la venta de vinos Montiel la ha bajado muchísimo, compadre. Compadre, si no renegociamos la venta de uvas de este año, nos vamos a levantar cabeza, ¿eh? Me siento mucho, compadre, pero que a usted le pegue también me pegue a mí, son los mismos insumos. Aunque, bueno, no sé, igual y puedo revisar cómo están los números y a lo mejor se puede hacer algo y él le aviso. Ah, vaya, aquí te veo. A ver si puedes ir a ayudar a tu mamá en la cocina que anda mal la de la muela, ¿eh? Sí, a eso iba. Que no me hables así, por favor. Ah, discúlpame, se me olvidaba que la señorita es muy sensible a las críticas y que no se le puede decir nada. Claro, como eres la hija del dueño, te puedes dar el lujo de abusar. Ah, claro. ¿Y tú qué, te puedes dar el lujo de hablarme como sea? ¿De estar un grosero conmigo? Mira, yo por lo más no tengo la cabeza en las nubes ni se me eche a perder el vino de los tanques. Mi santo, ayúdame, por favor, que el horno no funciona. Está bien. Padre, ¿no tendría que traer los problemas de la bodega a la casa? ¿No crees que se nos va a hacer muy largo esperar hasta el fin de año para mudarnos? Amor, yo creo que tendríamos que mañana mismo empezar a buscar una casa. La casa tiene tres habitaciones, dos baños, un gran jardín y solo está a cinco minutos de la bodega castañera. El precio es tentador, pero no me convence. Necesito algo más lejos, tan lejos que venir a Napa sea un suplicio. El plan es que todos nos pongamos de acuerdo, Natalia. Ser nosotros los dueños de los viñeros y ponerle el precio a las uvas que le vamos a vender a Crisanto. Perdona, pero yo no estoy en posición de ejercer presión ahora. Mi empresa está en crisis y estamos a punto de la quiebra. Con mayor razón necesitas que suban los precios, Natalia. Por favor, tú más que nadie sabes que mi relación con Crisanto es muy tensa y después de mucho tiempo de asfixia por fin logré llegar a un acuerdo individual con él. Si quiero sobrevivir, no puedo dar el lujo de perderlo. Así que lo siento, señores, pero conmigo no pueden contar. Leo. Ay, no encuentro la película. ¿Será que estoy buscando mal? Ay, a ver, amor, ponla que sea. Eso no importa. Sofí, Sofí, güey. Este aparato no me va a ganar. La voy a encontrar. Ya verás. Eso puede esperar. Sofí. ¿Qué, baby? Ay, mira. Mi mamá va a dar una clase de yoga. ¿Y lo que significa? Tenemos como dos horas. Yo no pienso perder el tiempo. Sofí. Sofí. Sofí, mejor no. ¿Qué tal si llega tu mamá y nos encuentra en estas? Pues nos vamos a mi cuarto y ya. Ni que fuera la primera vez. Ay, además ya llevamos tiempo sin estar juntos. Sofí, no. Sofí, en serio. No quiero. ¿Qué? Mejor no vemos la película y ya. ¿Estás serio? A ver, ¿por qué no mejor buscas una excusa para no estar conmigo? Sofí, no es eso. Es que... con el susto que tuvimos yo quedé como paranoico, ¿me entiendes? Yo no estoy preparado para tener un hijo. No sé, Sofí. ¡Hola! ¡Ay, Leito! ¡Qué gusto verte! ¿Cómo estás, corazón? Bien. Hola, mi amor. ¿Qué crees?